El gobernador Miguel Márquez Márquez y el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Amarripa Aguirre, mintieron en el caso de la desaparición de Sheila Verónica Pichardo Espíndola, la joven de 15 años de edad que salió de su casa desde el sábado 25 de julio. Las autoridades de Guanajuato optaron por encubrir a la agente del Ministerio Público que pidió a los padres de la menor de edad que perdieran las esperanzas de volver a ver a su hija. Además de que se contradijeron en las acciones que ha emprendido el gobierno del estado para localizar a Verónica. María de los Ángeles Espíndola y José Pichardo, padres de Verónica, acudieron el domingo 26 de julio a la agencia del Ministerio Público de San José y Turbide, pero el trato que recibieron de Oliva Rico Juárez fue grosero, según exponen los padres de la menor de edad. Sin embargo, la versión de los padres de Verónica fue cuestionada por el Procurador de Justicia, quien señaló que la agente Oliva Rico no los atendió porque estaba de vacaciones, además de que Carlos Amarripa y Miguel Márquez difirieron sobre las acciones que ha tomado el gobierno del estado para localizar a la joven de 15 años. A poco más de una semana de la desaparición de su hija, los padres de Verónica acudieron con el gobernador para pedirle su intervención para la localización de la joven. La respuesta de Márquez fue que estaba trabajando, que el propio Carlos Amarripa los atendería y que estaba activada la alerta Amber desde el miércoles pasado. María de los Ángeles y José se presentaron ante el gobernador en la gira de trabajo que realizó Márquez en San José y Turbide este lunes. En el encuentro que tuvo con los padres de Verónica, Miguel Márquez afirmó que la alerta Amber para localizar a la joven estaba activada. Incluso él mismo había visto la fotografía circulando en pantallas de Purísima del Rincón, municipio natal del gobernador, el fin de semana. ¿Y la alerta Amber ya la activada? Está activada. Es que no aparece desde que nos dijeron, no nos ha aparecido a nosotros. Está activada, yo la acabo de ver en mi pueblo, en las pantallas. Es que nosotros no tenemos ninguna noticia, no sabemos nada y nos deben de mantener a nosotros como padres informados. Y hasta el momento no nos han hecho nada. Yo con todo esto le estoy informando de primera mano. Sí. Le estoy informando de primera mano y le puedo decir que va muy avanzado. Y tenemos que llegar a usted para que nos tengan mantenidos informados. Está muy avanzada la información, de veras créanme. El gobernador recibió un oficio que llevaron los padres donde le pedían intervenir, a lo que Márquez respondió que serían atendidos directamente por Carlos Samarripa Aguirre. Mientras el gobernador aseguraba a los padres que se buscaba a la joven con la alerta Amber, el procurador de justicia, Carlos Samarripa, declaraba que no había sido posible emitir la alerta porque la desaparición de Verónica no cumplía con los requisitos definidos por la organización. En entrevista por Zaparado con Samarripa en Guanajuato Capital, el funcionario estatal dijo que sin alerta se ha buscado a la joven. Bien, de acuerdo a las políticas, no es, no definidas por la procuraduría, sino precisamente por la organización por alerta Amber. Ahí existen unos requisitos para elevar la alerta. Sin embargo, ello no ha impedido, no es el único mecanismo de búsqueda de una persona, sea menor o mayor de edad. La menor la estamos buscando prácticamente, podría decir o adelantarme en este momento que tenemos ya, ya sabemos en qué ciudad se encuentra, la están buscando nuestros elementos, sabemos que se fue de manera voluntaria. En lo que coincidieron ambas autoridades fue que la joven ya fue localizada, pero todavía no han podido regresarla con sus padres. Márquez y Samarripa declararon que las investigaciones están avanzadas. Prueba de ello es que se tiene la localización de Verónica, aunque no revelaron dónde se encuentra. Oliva Rico Juárez fue la agente del Ministerio Público que recibió la denuncia de los padres de Verónica y que respondió que era mejor que se olvidaran de ella. La agente fue señalada por los padres de la menor de edad, pero ahora el procurador Carlos Samarripa aseguró que ella no fue quien atendió el caso, porque se encontraba de vacaciones, cuestionando así la versión de José y María de los Ángeles. Y aunque el procurador ha descartado que Rico Juárez haya sido la agente que atendió a los padres de la joven, el mismo viernes por la tarde Ernesto Méndez, reportero de Zona Franca, estuvo en la agencia de San José Iturbide y la agente se negó a declarar sobre el caso. La agente vestía el viernes por la tarde, alrededor de las 15 horas, un conjunto negro corto. Recibió al reportero de este medio de comunicación de manera muy amable, pero al cuestionarla sobre el asunto de Verónica Pichardo, se negó a dar declaraciones. Incluso se dijo sorprendida de las declaraciones de los padres y en ningún momento negó haber atendido a José y a María de los Ángeles. Ese mismo día se encontraban en la sala de espera los padres de Verónica, quienes habían acudido a denunciar que los estaban extorsionando para decirles dónde estaba su hija, por lo que el padre pasó enseguida con la agente después de que este medio salió de las oficinas. José Pichardo, padre de la menor, narró que en lugar de recibirle su denuncia, se puso a hacerle preguntas personales, como si él era el papá o no de la niña, lo cual no tenía nada que ver con el tema, ya que lo que estaban denunciando era una extorsión, no poniendo en duda si era o no su padre, lo cual estaba fuera de lugar. Por lo que se retiró del lugar sin poder haber interpuesto la denuncia por extorsión y sin saber ningún avance sobre la investigación de la desaparición de su hija. Con información de Ernesto Méndez, Carmen Pizano, Zona Franca.